No, 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 no. Cuéntale heterosexualidad que agobio. Bueno, eh, Victoria, estoy un poco nerviosa porque nunca he hecho esto de, bueno, pues, insultar a una compañera con la que he trabajado tanto tiempo y a la que admiro y respeto. Por suerte la pringada no ha podido venir y te han traído a ti, así que, bueno, no hay problema. Victoria, te llaman Living Postureo Living Postureo, que es una palabra Que dejó de estar de moda En cuanto la tocaste tú, es como si Dani Mateo Se llamase ahora Living Zapeando ¿Sabes? Wow Gracias Carol Muchas gracias Perdona, ¿quieres que me gire? Lo digo como siempre insultas a la gente a la espalda Por si te sale más fácil La verdad Carol Me alegro muchísimo de verdad No te acerques Me alegro muchísimo de qué nombre está peando Estoy muy contenta de que lo nombres Yo quiero pedir un aplauso para Carolina Iglesias Mi compañera esta noche También conocida como Lana Simón Con problemas de tiroides Carolina Iglesias es gallega y bisexual Eso significa que la cocaína no te ha quitado las ganas de llamar la atención ¿En pájara? Para Carolina ser bisexual significa que le gusta que le rechacen Tanto a los hombres como a las mujeres Carolina Iglesias es como una ETS Nadie quiere tenerla Y si alguna vez la has tenido Haces todo lo posible porque nadie se entere Porque es verdad Pero realmente ser bisexual Cómica y bisexual Te ha venido genial para subirte al carro del movimiento LGTBI También te ha subido al carro del movimiento feminista Ya cuando te subas al carro del movimiento De contar chistes que tengan puta gracia vas a ser la hostia No me parece bien que esta persona pueda mirarme a mí e insultarme Y a la vez poder mirar con el otro ojo al jurado para ver su reacción No me parece bien Sinceramente Victoria Cuando te miro la cara esa de burguesa A la que le están empezando a embargar propiedades Pienso dos cosas La primera que también tienes cara De saberte toda la carta de sándwiches del rodilla Eso es así Y la segunda que cómo te tiene que ir de mal Para que con esas tetas no te cosifiquen Es que no lo entiendo De verdad Pues verdad Es verdad Es verdad Victoria Eres como si la ansiedad y la depresión hubiesen tenido un hijo Y luego se les cayese al suelo Claro, a mí lo que me da depresión son tus decisiones profesionales Porque si lo que querías era estar rodeada de gente sin talento Fracasada y con deficiencias cognitivas Quizá tendrías que haberte ido a ayudar a un ONG y no a OT Pero bueno, creo que tienes muchísimo en común con los triunfitos Y no dudo que vuestras carreras profesionales se van a juntar algún día En un par de años Compartiendo cartones en un cajero automático Y chupándose a las señores mayores por un plato de comida caliente Carolina, tu proyección profesional es tener el SIDA No me hables de polla vieja Es como algo despectivo Cuando he trabajado cuatro años con estos dos señores Es verdad que he trabajado en OT y además soy muy fan de Operación Triunfo Me he visto las diez ediciones Por lo tanto, sé oler la fama pasajera Muy rápido, Victoria Y aquí no quiero decir nada Pero huele muchísimo a fórmula abierta y no soy yo Tú pasas a Javián Huele a Javián, eh Estoy preocupada Huele, huele Aún así yo creo que puedes llegar a ser una gran cómica Y dominar la ironía de forma magistral Sobre todo viniendo de la familia que vienes Que decidió llamarte Victoria Carolina, pensaba que el 11M era lo peor que le había pasado a España Hasta que me leí tu libro Quiero decir que, Carol, la verdad que es curioso Porque ha escrito un libro para enseñarle a la gente cómo amar la vida Y lo que ha conseguido es que les entren ganas de quitársela Es verdad Y esto que voy a decir puede sonar un poquito controvertido Pero lo voy a decir Y es que me alegré muchísimo cuando se quemó el Amazonas Porque con un poco de suerte ya no habrá más papel para que puedas escribirte otro Último golpe A mí también me gustó tu libro, no, que no tienes Bueno, eh Sí tengo, pero no me lo quieren publicar Bueno, muchísimo ánimo ¡Ajá!